El día miércoles es día de columna de análisis político, por eso ya recibo a Daniel Chaschetti que hablará de los primeros 100 días de gestión. ¿Qué 100 días? De Luis Lacalle Pou. A ver Daniel, podríamos restarle a los 100 los 13 primeros cuando todavía no se había declarado la emergencia sanitaria, ¿no? 87 bajo este escenario y 13 que de alguna manera se alinean con lo previsto inicialmente que después se tuvo que cambiar. ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien Martín. Sí, son 100 días pero parecen mil, ¿no? Porque pasaron muchas cosas y la verdad es que cuando uno se pone a repasar lo que han sido estos tres meses y medio, encuentra que la verdad es que nuestra vida ha cambiado, ha cambiado la vida de la sociedad, el funcionamiento de la economía y el sistema político tuvo que enfrentar algo imprevisible como es la llegada de esta pandemia. Esta pandemia que afectó muy fuertemente a la mayoría de los países del mundo y que por suerte en Uruguay se tiene actualmente bajo un control relativo, ¿no? Lo cierto es que el gobierno termina estos primeros 100 días con una buena nota. Las encuestas de opinión pública muestran que, bueno, que Lacalle Pou está siendo valorado en términos de gestión. Y en este sentido habría que decir que, bueno, que la mayor parte de las valoraciones están íntimamente vinculados a cómo el gobierno enfrentó la pandemia. En ese sentido habría que destacar dos o tres decisiones relevantes, ¿no? La primera es la forma en cómo se decidió combatirla. Había varias opciones. Una era no hacer nada, como hizo Bolsonaro. La segunda era el otro extremo, ir a una cuarentena total, como hizo Alberto Fernández y que, bueno, y que recomendaba el sindicato médico y algunas voces importantes, como por ejemplo el expresidente Tabaré Vázquez. Y el camino del medio, que fue el que finalmente adoptó el gobierno y que le salió bien, ¿no? Que estaba basado, bueno, en una exhortación a los ciudadanos a quedarse en casa y un cierre de muchas de las actividades relevantes que generaban aglomeración de gente, ¿no? Los centros comerciales, los cines, teatros, boliches, bailables y sobre todo las escuelas, ¿no? Entonces, digamos que esa primera decisión fue relevante. La segunda decisión fue ir a buscar a los científicos, ¿no? Los científicos jugaron un papel como nunca antes en la historia de Uruguay, mostrando dos cosas. En primer lugar, una sensibilidad del gobierno frente a su voz. Y en segundo lugar, un nivel y un entendimiento sobre lo que significa esta pandemia por parte de los científicos que permitió, bueno, que efectivamente Uruguay encontrara una estrategia eficiente. Todos los gobiernos fueron a buscar a los científicos, pero no todos los escucharon ni los pusieron en su justo nivel. Y en ese sentido yo creo que el gobierno uruguayo lo colocó de manera, en el lugar adecuado. Lo tercero que habría que destacar es que, bueno, es que la pandemia y el freno que se le impone a la economía está generando, bueno, consecuencias sociales y económicas dramáticas. Recién ustedes mostraban lo que ocurre en distintas áreas de la economía y esto se va a ir profundizando en los próximos meses. O sea que, en verdad, el gobierno pasó lo peor, pero ahora viene un segundo desafío que va a ser hacerse cargo de esas consecuencias, ¿no? También habría que destacar que, bueno, que en estos 100 días se puso en marcha la coalición multicolor, una coalición muy particular de cinco miembros, como nunca antes en Uruguay se había formado, y que, bueno, ha conseguido un primer logro que es aprobar la LUC en el Senado, ¿no? Algo que parecía bastante razonable, pero que cuando se fue directamente a la negociación comenzaron a aparecer las trabas y, bueno, como decíamos en anteriores columnas, se modificó mucho y yo creo que el hecho de haberlo logrado, haber sido flexible frente a las demandas de los socios de la coalición, me parece que es otro logro del gobierno. Daniel, mientras te escuchaba, pensaba en eso que suele definirse como luna de miel. Tengo la impresión de que cuando se difundieron las primeras encuestas, ya hace unas cuantas semanas de evaluación de la gestión presidencial, manejamos en un espacio similar a este, que podía haber una alta influencia, teniendo en cuenta que el gobierno recién empezaba, de esa especie de luna de miel que, dicen, suele hacer que las poblaciones y sus presidentes o presidentas tengan un periodo de cierto feeling, podríamos decir, que después cuando la gestión avanza empieza a perderse. ¿Cómo hay que leer esta evaluación que aparentemente sigue siendo buena, muy buena o bastante alta en términos positivos de la calle POU? ¿Como todavía un coletazo de ese periodo, de ese idilio? ¿O ya salimos de la etapa que habitualmente se señala de esa manera? Hay dos formas de leerlo, ¿no? Una sería decir que, bueno, que es razonable que a los 100 días tenga esta popularidad. Si se compara con presidentes anteriores, Valle, Vázquez y Mujica, a los 100 días tenían niveles parecidos o superiores. Esta para mí es una explicación simple, demasiado simple, porque en realidad hay muchos estudios comparados, publicados en los últimos dos o tres años, que muestran que las lunas de miel se vienen acortando en todas las democracias. Eso es producto de la influencia de factores exógenos a la política, que tienen que ver con las redes sociales, tienen que ver con un cierto clima de malestar, que en muchas sociedades existe respecto a los resultados. Entonces, el segundo gobierno de Tabaré Vázquez tuvo una luna de miel más corta, ¿no? Entonces, yo esperaba que la de la calle POU también fuera una luna de miel corta, pero me parece que la pandemia y la forma en como el gobierno enfocó la pandemia genera este efecto de que la luna de miel se extienda. Este es el fenómeno que, bueno, que habitualmente se denomina rally round the flag, ¿no? Corriendo alrededor de la bandera. Esto hace alusión a la idea de que, bueno, de que cuando un país se enfrenta un escenario catastrófico, los ciudadanos demandan orientación y cuando el gobierno consigue emitir una señal clara, se produce un vuelco de apoyo al gobierno, ¿no? En circunstancias bélicas, en circunstancias de catástrofes, en muchas democracias aparece este fenómeno que creo que está funcionando en Uruguay, ¿no? Antes de cerrar, Daniel, vos sabés que mientras te escuchamos y vemos al costado había recién imágenes de la calle POU, por ejemplo, por poner simplemente un ejemplo, en las barras de una de las cámaras, si no me equivoco, de la Cámara de Senadores, en ocasión de una discusión bien reciente, si no me equivoco, vinculada al proyecto de ley de urgente consideración. Pongo eso como ejemplo. Es un presidente que se ve muy habitualmente a través de los medios de comunicación, que se comunica mucho más que su antecesor, Tabaré Vázquez, pero inclusive con mucha frecuencia, que ha utilizado mucho, en eso tiene que ver la pandemia, el formato de conferencia de prensa, pero no solo eso, es el primer presidente en la historia con cuenta de Twitter en este tiempo en el que a veces algunos mandatarios del mundo anuncian oficialmente medidas antes que en cualquier otro lugar a través de esa red social. ¿A qué voy? ¿Entendés que en esa aprobación alta pesa el manejo mediático de la calle demostrado en estos primeros 100 días? Sin duda, la comunicación en este gobierno es uno de los factores esenciales. Me imagino un gobierno mirando las encuestas, mirando las redes y tratando de cuidar su buena imagen pública. Eso explica algunas señales. Ir al Parlamento cuando se trata la LUC y cuando se interpela a sus ministros. Ir a visitar al expresidente Vázquez, poner marcha atrás frente a algunas decisiones muy cuestionadas, algunos nombramientos. Yo creo que son algunos hechos que nos dan la pauta de que el gobierno cuida su imagen pública porque su imagen pública también le permite mantener unida a la coalición. Acá hay un esquema que tendremos tiempo de ir analizándolo y desarrollando su análisis, pero el esquema de opinión pública, coalición, fortaleza del gobierno es una de las claves para entender cómo funciona el sistema político hoy en día. Bueno, quizá entonces en futuras columnas podamos avanzar sobre eso. Gracias Daniel y hasta la semana que viene. A las órdenes.